Bueno, hoy es lunes, pero no cualquier lunes, se trata del llamado lunes cibernético, el día del año en que se realiza la mayor cantidad de compras por internet debido a las rebajas. Desde Nueva York, Blanca Rosa Vilches nos dice por qué este año aumentaron las compras por internet y qué cuidados debemos tener para hacerlas. No hay que esperar a que sea lunes para que se inicie el conocido lunes cibernético. Más de 103 millones de personas han estado comprando a través de la internet en este fin de semana largo de Acción de Gracias. Y otros 121 millones de clientes, sólo hoy, seguirán usando la computadora o sus teléfonos para seguir comprando. Compañías grandes como Walmart dicen registrar un número sin precedentes en el volumen de compras a través de internet este año. El elemento de seguridad en lugares públicos puede haber influido para que los compradores, más que sus pies, hayan usado los dedos para adquirir productos. Cuando usted vaya al website, vea el candadito que dice HTTPS de color verde y luego usted sabe que está en un website de completa seguridad. Para este consultor tecnológico, las medidas de seguridad empiezan porque su computadora tenga un buen antivirus y tener cuidado en los lugares desde donde hace una transacción. Los hackers aprovechan la vulnerabilidad del wifi en los lugares públicos para atacar al usuario mediante su computadora cuando no está bien protegido con un antivirus. Déjese llevar por sus instintos. Si sospecha que algo anda mal con una página web, no realice la compra. Lo barato sale caro, no importa el medio que se use. El uso de los drones en el futuro le da una nueva dimensión de lo que será el lunes cibernético con entrega a domicilio en 30 minutos o menos. El término lunes cibernético se usa desde hace una década cuando los empleados empezaban a hacer sus compras el lunes en sus oficinas utilizando la alta tecnología y después del Día de Acción de Gracias. Ahora, sin embargo, esta tecnología también ha avanzado en las propias casas y ya no es necesario que hagan sus compras navideñas al llegar a trabajar. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.